Si te pido un beso, ven Si te pido un beso, ven Pasito a pasito, suave suavecito Vamos dedicando a un poquito, un poquito Si te pido un beso, desa, desa Si te pido un beso, ven Si te pido un beso, ven Si te pido un beso, ven Si te pido un beso, ven